O sea, ¿cómo el gobierno haitiano que se intenta formar actualmente puede controlar la narrativa de una forma u otra para crear más peluñe, por así poner una palabra, de lo que es la situación entre la República Dominicana y Haití? Que como ya se ha visto a la República Dominicana, esa es una postura. Y la otra es no. República Dominicana es nuestro enemigo y tenemos que seguir combatiéndolo. ¿Qué tal los mejores intereses de Abinader resolver ese lío? Porque con todo y todo yo siento que el presidente tiene una responsabilidad con quedar bien por hacerlo bien, no con quedar bien por pintarse como el bueno. Entonces cuando tenemos a dos figuras importantes como Donald Trump y Marcos Rubio, lo que tenemos es uno, espérate, o nos acoplamos y hacemos la vuelta como mejor nos convenga, sin perder tanto, o lo perdemos todo. El falseo de la geografía, en el sentido de que fuera se entendía que esto es una isla y que Haití es República Dominicana. Las cosas que se salen de un orden, todo lo que se sale de un orden civil, todo lo que se sale de una conducta que uno tiene que tener en una sociedad, no está bien. Una sociedad a la que no le interesa que esa tranquilidad se vea perturbada por la presencia de elementos exógenos que son incapaces de entrar en consenso con nuestra cultura, tú sientes amenazada una paz que atenta directamente contra tu vida. Y tenemos que verlo así, porque caramba, tú operaste ahí durante 10, 15 años, ¿qué te hizo de repente salir de un lugar que vivía en constante violencia? Respuesta, oh, que... Señores, damas y caballeros, la narrativa en el tema con el vecino ha cambiado. Esta es la primera vez que en años de tocar este tema, yo lo hago desde el punto, desde la perspectiva del hombre regocijado. Señores, no he dormido, tengo un cansancio crónico, pero esto que me han hecho llegar por WhatsApp, y que tiene que ver con una primicia que el buen amigo Eliseo Almanzar dio acá en Impolíticamente Correcto, y que ya podemos dar por buena y válida. Señores, adivinen qué. Hay un conflicto en el Consejo de Gobierno haitiano. ¿Y cuál es la razón de ese conflicto, mi querido amigo Willy? Señores, no se ponen de acuerdo en Haití, porque hay una postura en torno a República Dominicana que es groseramente favorable a nosotros, y que el gobierno, entiendo yo, que sabrán capitalizar esto. ¿Adivina qué? En Haití se está discutiendo, hay dos bandos. Uno, en el Consejo de Gobierno, que es proclive a ir de la mano con República Dominicana, es decir, no hacerle frente a República Dominicana. Postura que es la inteligente, postura que es la pragmática. Y hay otro bando que quiere tener un etos confrontativo, un espíritu de combate al gobierno dominicano. Bueno, evidentemente, esa es la postura demagógica y populista. Aunque, demagogo puede ser cualquiera. Se confunden en la jerga política y se hace sinónimo demagogia y populismo. No. Entonces, esa postura demagógica, pero que tiene un basamento populista, está en combate. Y repito, señores, Haití está dividido políticamente hablando. Por primera vez en mucho tiempo, la división haitiana no gira en torno al tema del poder interno. Para ponerlo más claro, no gira en torno a quién firmó tal o cual contrato, a quién le cae el grueso de tal o cual ayuda de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Cánada, de Inglaterra. No. La división se da en torno a un tema político. ¿Qué hacemos? Adoptamos una postura más comprensiva de cara al gobierno dominicano. Nos acercamos a República Dominicana en vista de que no solo es nuestro principal socio, sino en vista de que la situación con la que estamos lidiando acá nosotros, en nuestro país, tiene como desahogo a República Dominicana. Esa es una postura. Y la otra es, no. República Dominicana es nuestro enemigo y tenemos que seguir combatiéndolo. Entonces, Anro y a la audiencia de Impolíticamente Correcto, la mesa está servida. ¿Qué es lo que tiene que hacer República Dominicana? Muy simple. Ponerse en contacto y a disposición del bando que tiene una postura favorable a nosotros. No se diga más. ¿Tú sabes algo, Neudi? Yo tengo un tío, bueno, ya falleció el que pasa el cáncer, que él fue maestro constructor. Y él siempre decía que tú ponías más de tres haitianos trabajando, era como poner a un grupo de cerdo a coordinarse. Lo decía despectivamente y en su lecho de muerte yo leía preguntar que por qué él decía eso. Y que si eso no estaba bien visto. Y él me dijo, no, es que simplemente no se ponen de acuerdo. No saben cómo coordinarse y no saben cómo acatar una orden sin llegar a una disputa. Y yo me he quedado con eso y mi papá siempre me lo ha repetido. Cuando yo he tratado de ser un poquito diferente al pensamiento sobre los haitianos, y él siempre me explica. Y un día yo estaba pasando por mi universidad en Pucamai, y vi una obra que estaban construyendo precisamente haitianos. Y así mito vi el perfecto ejemplo. Cuatro haitianos poniéndose a discutir por cargar una varilla. Por nimiedades. Por cosas tontas. Imagínate tú. Futilerías. Totalmente. Imagínate tú cuando le damos la responsabilidad a un país, a personas que si tú te ponías a ver, se parecen más a nosotros que al mismo consenso haitiano que se tenía hasta en su carta magna de por Dios. Entonces cuando tú ves este tipo de cosas, yo creo que la República Dominicana, o mejor dicho, el gobierno de turno, debería estar muy pendiente a qué bando debería acercarse, a qué bando debería darle diálogo para poder sacar el mejor provecho. Porque la oportunidad de diálogo es lo que puede consensuar de que las cosas se den correctamente, o que esa disputa lleve a un hecho más disruptivo dentro de lo que viene siendo la organización del consejo político que ellos están tratando de montar ahora. Muy interesante eso que planteas, porque es un caso puntual de cómo uno a través de una experiencia cotidiana puede calibrar en una dimensión amplia, pero precisa, un tema político. Porque eso que decía tu tío de que en una construcción, que es un tema cotidiano, que lo vemos a diario, adivina qué. Ahí se aplica la frase aquella de que como es arriba, es abajo. Totalmente. Entonces, así como abajo, la gleba no puede alcanzar consenso, arriba tampoco pueden hacerlo los gerifaltes que están ocupando posiciones de poder. Totalmente. Y lo peligroso de eso es cómo controlar la narrativa, esa gente que tiene otras opiniones adversas, que están tratando de montarse en el poder y que pertenecen a ese otro grupo, pero que no nos favorecen. O sea, cómo el gobierno haitiano que se intenta formar actualmente puede controlar la narrativa de una forma u otra para crear más peluñe, por así poner una palabra, de lo que es la situación entre la República Dominicana y Haití, que como ya se ha visto a la mujer esta Dominique Dupuy, que ha hecho afirmaciones sin base, que ha tirado premisas sin fundamento, alegando cosas acerca del gobierno dominicano. Mira, tengo acá, tanto en francés como en español, traducido por tío Google, la relación, que habla del tema que estamos dilucidando acá. Dice, el expediente del gabinete ministerial está bloqueado porque el CPT quiere tener en el Ministerio de Relaciones Exteriores, oye esto, y aquí viene la bomba. Una persona que no tiene un cargo que pueda perjudicar a República Dominicana, es decir, en pocas palabras, quieren tener en el cargo de ministro o de canciller a un elemento que se entienda que no vaya a ser subversivo de cara a República Dominicana. Continúo. Una primera persona contactada fue rechazada porque había dado a conocer su postura frente a República Dominicana. Cabe señalar que ningún asesor presidencial ha tomado jamás una postura contra las deportaciones masivas haitianos por parte de República Dominicana. En pocas palabras, el gabinete que está ahora conformándose es un gabinete que no quiere tener problemas con RD. Ahora, aquí viene la gran pregunta, Andro Rivas, y también a la gente que nos ve. ¿A cuenta de qué? ¿A razón de que de repente, de la noche a la mañana, Haití quiere barajarse un pleito con República Dominicana? ¿Adivina por qué? Porque yo te tengo la respuesta. Dos nombres te voy a dar. Donald Trump, Marcos Rubio. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. El ascenso del poder en Estados Unidos de Trump hace ver, y hay que reconocerle aquí el mérito a los haitianos, cómo se reconfiguran las cosas en torno al discurso de la migración. Y como ellos no son, no son oligofrénicos, no son anencefálicos, como son más despiertos que nosotros en ese tema, dicen, espérate, wait a minute, Donald Trump. Ya ellos saben que teniendo a Trump en la Casa Blanca, la narrativa del migrante víctima va a cambiar, no va a tener calado. Así es. ¿Qué hacen? Espérate. Puercoseco no se rasca en Javilla, como dicen por ahí. Pero para colmo, para rematar, le nombra como secretario de Estado a Marcos Rubio, que es un elemento que en el pasado ha hablado a favor de República Dominicana en este tema, en esta disputa fronteriza entre Haití y RD. O sea, Marcos Rubio en el pasado, eso está en Internet, búsquenlo, ha hablado a favor de nosotros, de RD. Por eso es que ellos ahora quieren colocar, o se ven en el imperativo, de colocar en el cargo de canciller a un elemento que sea de consenso, un elemento que no sea, si se quiere, arisco, en lo más mínimo, de cara a República Dominicana. Porque saben que en los próximos cuatro años van a tener que lidiar con un secretario de Estado que nunca hasta ahora ha caído en el jueguito de ellos, de la narrativa del migrante refugiado víctima. Esa es la respuesta, Ángel. Al final, cada quien batalla por sus intereses porque ¿quién me niega a mí que ese nuevo consejo, ese consejo que se está formando por parte de, bueno, tratar de levantar un gobierno haitiano, no tiene interés económico por detrás? No hay nadie que me lo pueda negar eso. Entonces, cuando tenemos a dos figuras importantes como Donald Trump y Marcos Rubio, lo que tenemos es uno, espérate, o nos acoplamos y hacemos la vuelta como mejor nos convenga sin perder tanto o lo perdemos todos. Entonces, ese es un factor muy determinante porque no hace poco, no hace poco, se estaba siguiendo la narrativa de que el dominicano o el maltratador, el dominicano que no está cumpliendo, que el gobierno dominicano no está cumpliendo con la deportación masiva que dice. Se estaban tratando de modificar la narrativa para convertirnos nosotros como, primero, la gente que no confiar en el gobierno y segundo, en crear este pequeño como que pique de lo demás hacia nosotros. Como que, ah no, los dominicanos son racistas. Ah no, los dominicanos son xenofóbicos. Entonces, ese tipo de cosas ya no lo estamos viendo ahora. Ya no vemos los mismos comentarios de esa gente. Ya no vemos los mismos bots en Twitter poniendo los mismos comentarios de que, ah no, que los dominicanos son racistas. No, ya no vemos eso. Vemos un poquito más de acercamiento y eso es algo muy puntual para tenerlo porque eso nos deja dicho que si no pasa algo positivo dentro de lo que cabe con este tema cristiano, significa que el gobierno dominicano no hizo lo correcto. Bueno, mira, ahora que te escucho, también recuerdo algo que nuestra audiencia tiene que tener sobre la mesa y presente de manera constante. Hemos visto, hemos leído en la prensa local y extranjera que personal de embajadas de distintos países, punto uno, también empresas que operan en Haití están cerrando y emigrando a República Dominicana y la simple acción de cerrar y emigrar nos conviene en el siguiente aspecto, el falseo de la geografía en el sentido de que fuera se entendía que esto es una isla y que Haití es República Dominicana en el sentido de que gente, mucha gente fuera decía Haití refiriéndose a República Dominicana, es decir, Punta Cana, te decían que Punta Cana estaba en Haití, recogiendo, en esa misma línea ocurría a veces que tal zona conflictiva de Haití de manera maliciosa era confundida con República Dominicana, es decir, para lo bueno se confundía a Haití con República Dominicana y para lo malo viceversa. Ahora, cuando tú estás emigrando de un lugar a otro porque tú sientes amenazada la paz, pero no cualquier paz, tú sientes amenazada una paz que atenta directamente contra tu vida y tenemos que verlo así porque caramba, tú operaste ahí durante 10, 15 años, ¿qué te hizo de repente salir de un lugar que vivía en constante violencia? Respuesta, oh, que llegó hasta tu puerta, que la sangre comenzó a salpicarte a ti, por eso saliste, pero tú no saliste de Haití para Haití, tú saliste de Haití para República Dominicana. Dos mundos totalmente diferentes. Los medios internacionales se ven obligados a decir cerró tal embajada, la embajada americana tan tan, la empresa tal y emigraron a República Dominicana que está justo al otro lado. O sea, ese ejercicio nos ayuda a nosotros a ir esclareciendo el panorama. Así de simple, o sea, que tiene que ser muy incompetente el gobierno y entiendo que no lo es, no lo es para dejar ir esta oportunidad. El presidente Luis Abinader tiene frente a sus ojos el panorama con todas las piezas en su lugar para que el tema haitiano deje finalmente de ser una preocupación que le esté arruinando el gobierno. Mira, yo personalmente pienso que está en los mejores intereses Luis Abinader resolver ese lío porque con todo y todo yo siento que el presidente tiene una responsabilidad con quedar bien por hacerlo bien, no con quedar bien por pintarse como el bueno. Entonces, entendiendo... Un paréntesis, hay que ver ante quién él quiere quedar bien. Ante el pueblo, 100%, creo eso yo. Bueno, continúa. No es un tema de quedar bien por pintarse como el bueno, sino un tema de quedar bien porque realmente lo quiere hacer bien. Pero, por detrás no sabemos lo que hay. No sabemos si hay intereses políticos empresariales, perdón, unos intereses de una coalición política empresarial que afecte en ese tipo de decisiones o en cómo el gobierno se maneje por medio de esto. Porque muy bien Haití puede buscar el diálogo y República Dominicana en su más... en su... bueno, en su más íntima necesidad de querer diálogo también, pero unos intereses mayores frenen ese diálogo y porque sigan manteniendo la misma situación. Una situación pues como la tenemos hoy en día sin medidas, sin siquiera atención necesaria sobre el tema o que digamos que le hagan caso como el nivel de casos que debería tener este tema que es sumamente importante. Aquí cuando hablamos de inmigración involucramos un sinnúmero de temas que a la vez pues deteriora a una nación al final y al cabo. El sistema de una nación depende muchísimo del control que uno tenga sobre la natalidad de la gente y cuántas personas hay, dónde hay, dónde está el conglomerado. Ese tipo de cosas son muy importantes en esencia en base. Cuando tú le das para abajo es mucho más. Entonces yo sí creo que hay una intención muy positiva del presidente pero no sé si esas intenciones pasen limpias. No sé si esas intenciones tengan un filtro empresarial. No sé si me entiendes. No, yo te voy comprendiendo pero me parece que tú tienes que tomar en tu ecuación de poder como le llamo tienes que tomar también como punto de referencia a la oligarquía dominicana porque aquí los intereses de una sociedad que quiere tranquilidad una sociedad a la que no le interesa que esa tranquilidad se vea perturbada por la presencia de elementos exógenos que son incapaces de entrar en consenso con nuestra cultura versus el hecho de que parte de la oligarquía necesita esa mano de obra barata no regular pero en esa misma línea porque hay una una especie de oligarquía soterrada que no está económicamente al nivel de esa gran oligarquía pero que sí depende de los dólares o los pesos que se le pagan en la frontera o que sí depende de entrar esos ilegales o sea son dos niveles esa gente está enfrentada con la sociedad está enfrentada con el gobierno que por presión de la sociedad se ve obligado a ponerle raya a esa migración entonces ahí hay que ver cómo el presidente se puede manejar en esas aguas y finalmente a quién el presidente va a escuchar si a esa oligarquía más arriba o al clamor popular que definitivamente en sentido amplio no se siente contento con un grupo de vecinos que por ejemplo para que tengas una situación que ocurrió en el en el proyecto Juan Bosch tipo 2 de la mañana bajaron sin ropa hacer un ritual ahí en el parqueo del residencial Juan Bosch en el famoso ciudad Juan Bosch y cuando bajan sin ropa van con gallos agarran a los pobres gallos y ya te imaginas lo que le pasó al cuello de ellos la sangre derramada y al otro día cuando va a migración fruto del reporte que hace la gente de allí adivina con qué se encuentran se encuentran con un muñeco del presidente Luis Abinader clavado con alfileres esa fue la razón por la cual tuviste en la noticia en las noticias hace ya dos años de eso dos o tres años hace de eso que migración se tiró a ciudad Juan Bosch fue y que fueron a sacar a los haitianos porque cuando fueron inicialmente encontraron el muñeco del presidente Abinader clavado con alfileres tú sabes que eso es muy curioso porque la gente que defiende a los inmigrantes lo pone una posición de víctima y no ve las cosas objetivamente como es trata también de defender sus creencias trata también de defender las cosas que hace como un rasgo de su cultura y que está totalmente válido y realmente no podemos verlo así las cosas que se salen de un orden todo lo que se sale de un orden civil todo lo que se sale de una conducta que uno tiene que tener en una sociedad no está bien o sea no estamos en aldea primitiva para hacer ese tipo de cosas ya tenemos un nivel social que tenemos que adecuarnos y eso es precisamente lo nocivo que es esa narrativa de victimizar al que no entra a un país legalmente si entendemos la parte de la deficiencia tenemos la parte de la pobreza y todo eso pero eso no te da una legitimidad para que tú vaya a otro país y tú te adueñas ese país no 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 las personas que van a un país no van a representar lo que son en aquel país donde vienen vienen a adaptarse a un país nuevo totalmente diferente y a hacer y a imitar lo que la cultura de ese país te puede enseñar no enseñale a la cultura de ese país lo que tú sabes bueno no se diga más Anro Rivas Anody Santos acá en Impolíticamente Correcto suscríbanse activen la campana comenten compartan gracias por llegar a la parte final de esta conversación en pie hasta el próximo una de las preguntas que se hace cualquier emprendedor cuando literalmente hablando tiene dos centavos en las manos es cómo invertir esos recursos y a qué darle prioridad hay ocasiones en las cuales es increíble no tenemos la capacidad de discernir inmediatamente cuáles son los gastos que tienen que estar cubiertos sobre la mesa mes tras mes sí o sí hay emprendedores que iniciando su negocio ponen en juego el muy poco capital que tienen que le garantiza la estabilidad de las operaciones y los invierten en otra cosa o sea que parece ser que tener claro en qué invertir de inmediato esos dos pesos que tenemos resulta ser una información clave y capital Billy Romero emprendedor y empresario ya amén de que es joven de larga data viene a ahondar con nosotros en esa disyuntiva que puede acarrear serios problemas en nuestros negocios si no tenemos las cosas claras adelante gracias por una vez más invitarme a este espacio que cariñosamente hemos bautizado actúa una plataforma que dando continuidad a cada conversación de cada cápsula va creando una bitácora o un indicio de cómo se puede emprender en la República Dominicana yo soy joven pero a la misma vez afronté muchos retos desde la parte empresarial siendo un empleado con muchas ambiciones hasta convertirme en ejecutivo y ahora mi rol de protagonista siendo director general de una empresa que está batallando en un grupo de titanes eso me da cierta autoridad para decirte que me funcionó y que no vamos con la de inmediato cuál es digamos esa regla de oro si cabe la expresión para tú saber qué tocar y qué no tocar con esos dos pesos que tú tienes para comenzar a gastar o invertir en tu negocio lo primero es tener un plan bien claro si edificamos desde el día uno yo te hablé la importancia de tener un socio estratégico que pudiese implementar capital contactos o en su defecto know-how si es que a ti te falta por lo regular el emprendedor tiene que tener una de las piezas claves imagínate una mesa de cuatro patas debería tener el conocimiento para hacer agregar valor a algún producto o servicio el capital o la estructura para poder desarrollarlo la entidad social o sea la entidad jurídica y otro el deseo y el tiempo para poder implementarlo el cielo está lleno de buenos deseos pero tampoco está lleno de la gente que no actúa por eso hay que trabajar ahora si tú haces un plan esa es la bitácora tú desarrollas tus metas de cuáles van a ser tus ventas en diciembre tú te enfocas y haces reingeniería o sea diapositiva para adelante cuánto yo tengo que vender para poder llegar a esa meta y comienzas a elaborar un plan y busca la información es gratis en internet aparecen muchos recursos autodidacta como esta discusión audiovisual así también como la educación tradicional a través de libros y o escuelas si tú me preguntas lo primero es saber por dónde tú quieres ir luego implementar el inventario de lo que tienes ya sea conocimiento o know-how ya sea tener el capital o la estructura para poder hacerlo la estructura legal y el tiempo para desarrollarlo eso son las cuatro patas de una mesa básico para hacer cualquier emprendimiento bueno pero escuchándote yo te preguntaría tenemos esos cuatro elementos que tú has citado pero hay un factor que hablamos de bitácora y todo eso me parece como que se nos está quedando ahí algo que tenga que ver no solo con el tema económico sino los pasos básicos de cómo tú relacionarte en el día a día de tus operaciones mira si te refieres a la parte de cómo tu empresa se comunica hay muchas excelentes herramientas no solamente a través de las redes sociales tú puedes hacer en vivo en marketing se llama below the line todo lo que tenga que ver con contacto directo con el cliente ya sea engagement en una actividad con un restaurante con tu principal cliente ya sea dándole promoción POP como esto ya sea con actividades de engagement donde tú le des un valor agregado a tu cliente todas esas son actividades fuera de las redes sociales para tú mantener una buena comunicación hoy en día la mejor herramienta para poder lograr esas metas te la da costo eficiente las redes sociales porque masivamente no importa si estás en la 27 de febrero o en el centro de Bahía de Morales tus clientes te van a encontrar de manera digital aquí en un segundo bueno eso tiene un poco que ver o bueno bastante que ver con el nivel de digamos de exposición eso último que has dicho si es bueno es muy positivo porque por ejemplo cuando tú querías darte a conocer en la época análoga tú tenías que una de dos o manejar un presupuesto publicitario que por pequeño que fuera para cualquier emprendedor significaba mucho o tú tenías que disponer de un inventario digamos profundo cuestión de que si tú vas a hacer intercambio ya sea servicio o producto si es servicio las herramientas que tú usas en el servicio tienes que tenerla ahora si es producto tienes que tener un stock ahí o sea en el pasado era o presupuesto o intercambio y en ambos casos para una empresa pequeña eso realmente era todo un reto pero hoy día con un presupuesto que se yo de algunos 50 mil pesos mensuales tú puedes tener una presencia publicitaria que es el equivalente o más de cientos o millones de pesos que se invertían en publicidad y te doy la razón antes cuando tú tenías que tener una visualización un tráfico tú buscabas plazas comerciales tú tenías que estar en un mall tú tenías que estar en el foco donde el cliente te iba a ver y reconocer y adquirir tus servicios hoy en día tú puedes estar remoto en tu casa en un almacén y puedes ofrecer los servicios de manera digital o virtual dando uso a la tecnología entonces sabiendo que la tecnología te permite canales de comunicación y o distribución nuevo lo más recomendable para un emprendedor es enfocarse en comunicar lo más cerca que pueda a su cliente a través de nicho porque hablamos un poco en la vez pasada de que si tu categoría es industria y tú vende artículos ferreteros no te ponga a donde la gente que vende portes o que consumen otro tipo de actividad trata de focalizar tu comunicación directamente al nicho pero vamos a hacerlo diferente hazme preguntas imagínate tú y yo que venimos de circunstancias que hoy en día nos parecen bien lejanas que tuvimos que emprender y hacernos en esta vida hazme preguntas de cómo tú crees que podemos romper esa barrera de el concepto de la idea a nosotros está hoy dirigiendo compañías exitosas cada uno en su rubro eso es que tendríamos que irnos al pasado cuando uno por ejemplo tenía que lidiar con el dilema de qué hacer con el presupuesto de la transportación cuando ese era el único presupuesto que tú tenías para tú garantizar la movilidad tú tenías que renunciar a otras cosas si tú llevas eso a un plano más microscópico que yo espero que hoy día no se siga repitiendo el estudiante de la UAS que tenía el dinero para transportarse pero que tenía que invertirlo en eso a sabiendas de que por ejemplo lo que tiene que ver con comer se va es decir o me voy a pie para la UAS en buen dominicano me voy a pie ¿no? y como ya tengo el dinero porque no quiero comer no quiero las comidas del comedor ok o yo me voy en el carro público en la guagua y y nada no como o sea el economato ¿te acuerdas a 5 pesos? a Raúl y yo creo que aún está a 5 pesos todavía tiene 5 pesos hace 20 años así que o sea alguien por ahí atrás en producción que no nos averigua eso si el economato cobra 5 pesos pero bueno entonces yo creo que ese es un ejemplo muy bueno porque también tú decidir sobre un presupuesto limitado tiene algo de estoico tiene algo de firmeza tiene algo de resiliencia porque es un presupuesto que tú vas a asignar y tú vas a renunciar a otras cosas en aras de entonces para tú dar ese paso siento que tienes que tener resiliencia discernimiento siento que tienes que tener las cosas claras totalmente y tienes que educarte y antes que todo tener un talento no hay empresa que haya comenzado que no nazca de la necesidad de cubrir un servicio o de suplir un producto ejemplo en que otro es bueno muchas cosas pero vamos a poner comunicación no no comunicación y hoy en día tú vives de la comunicación y del análisis y de tu cerebro interactuar con ideas que comprometen el panorama político social yo te dije que sigue este proyecto porque como tú y como yo que hemos sido emprendedores cada quien en su área de trabajo comenzamos con un talento y tú antes prestabas tu servicio en una entidad terciaria hoy tú te prestas servicio en tu propia empresa es como cuando tú compras una casa es mejor pagarte la hipoteca si tú puedes que pagarle el alquiler a otra gente para que se pague la hipoteca ¿me entiendes? tú tienes un talento identifícalo todo el que esté viendo este video piensa para qué esto es bueno y confirma que esto es bueno para eso y luego identifica quién pudiese pagar por ese servicio luego que tú tienes un universo de clientes trata de qué tú necesitas para brindarle a ellos el servicio si con los recursos que tú tienes te da bien pero como hablamos el primer día se necesitan que los familiares amigos y tontos inviertan en ti porque debe haber un cierto grado de financiamiento de la operación entonces ese ciclo de romper el hielo radica con que alguien tenga un talento y alguien cree en él muy bueno quizás tú manejas eso hoy día al dedillo pero créeme que cuando uno está comenzando son cosas que no tiene muy claras y sí el hecho de que tú estés convencido tras testearte tú mismo de que tú eres bueno en algo te ayuda a que el simple hecho de ejecutar eso sea más que suficiente para convencer a los demás de que están frente a una persona competente en ese ámbito y esa es la primera gran oportunidad que te das de no fallar en aquello de que no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión excelente reflexión eso es así y otra cosa hay unos falsos profetas que te utilizan a ti como producto que venden una vida de lujo y yo y varias personas que sabemos este proceso de emprender te pueden decir que no es fácil o sea no hay una ruta fácil no hay un botón que tú vas a ser una persona viral y de la noche a la mañana te vas a llenar de recursos no funciona eso o sea lo placentero de este viaje es tú saber los retos que tú has sobrepasado entonces invito y voy a hablar no por controversia sino porque usualmente me llegan publicidad de emprendimiento porque vivo cultivándome y veo que hay un falso profeta hay un sensei por ahí que habla de finanzas y de riquezas local o extranjero él es dominicano se erradicó en un momento en Miami desconozco la vida personal de él habla de que te puede volver millonario adquiriendo uno de los cursos que él vende y cuando te das cuenta él te vende su estilo de vida por 700 por 1200 por 1500 dólares y tú lo pagas es como el caso de Casablanca o sea que son personas que venden una idea de cómo conseguir dinero y se aprovechan del ignorante que cree que con un botón lo va a conseguir que adquiriendo un curso recibiendo los números de la lotería o haciendo lo que hace una persona que se hace viral ya se vuelve millonaria y no debe de ser así yo estoy abogando y el 1% que está escuchando esto son la gente que nosotros vamos a sacar de donde están imagínate ese estudiante que tú hablas de que necesita movilidad y que tiene un trabajo hoy en día de lavador de carros de supervisión de seguridad que están pasando 6, 7, 8 años por poder evaluarse eso es lo que yo quiero que escuche esto y que diga el momento de actuar es ahora en el 25 voy a estar igual que en el 24 o el 23 o el 22 no ponte meta hazte un plan descubre cuál es tu talento busca financiamiento de tus familiares amigos y la gente tonta que te rodea que confía en ti porque tú tienes un talento que lo puedes materializar y sea lo que sea que tú hagas enfócate en tu núcleo de producción o sea esto que estamos haciendo es una bitácora para que entre 5 años alguien nos diga en la calle yo te oí y por ti hice este y este movimiento mira ahora que acabas de decir eso escucho y hay una idea que emerge y que siento que es necesario que la gente la escuche y es el tema de tú mentalizar tu próximo paso sí o sea entiéndase no es algo cursi tú proyectarte mentalmente en una situación de éxito por ejemplo resorte media era una idea que yo tenía 10 o 12 años atrás los estudios que tú estás viendo que si este que si aquel el que está en camino etcétera 8 gámaras que nos están filmando exacto eran eran elementos que estaban en mi mente y recuerdo que cuando compartía esta proyección con amigos o algunos se reían o básicamente había otros que entendían que no era posible pero a mí me ayudó tener esto constantemente mentalizado proyectado en mi cabeza quiero que sea así yo quiero vivir esto quiero vivir así quiero un esquema de vida que sea así así etcétera entonces bueno pues tenerlo mentalmente y proyectarlo para mí me ayudó bastante a hacerlo en hacerlo realidad proyectar tu éxito somatizarlo funciona 100% yo apuesto que tú te soñaste con esta mesa antes de tu ¿verdad? bueno me soñé con una estructura que tenía que ser única que tenía que tener materiales distintivos etcétera pero tú la visualizaste en tu cabeza claro claro también sabía que tenía un tema con el tema de con el punto de hacer algo visualmente atractivo con un buen material y que se manejara en unos costos razonables que si la mesa es de carbono que cuesta tanto yo digo wow pero como yo puedo hacer una mesa que se vea vistosa estética estética que se vea cara que se vea cara con un con un material bueno ah y pensando tanta ok me dije bueno lo podemos hacer así y mira esto o sea pon tus manos acá por ejemplo como te eso es importantísimo también no como la gente se siente cuando pone la mano ahí no o aquí por ejemplo tengo una sensación de que estamos en un espacio profesional y yo lo que te estoy invitando eso mismo que tú me acabas de decir el mejor combustible para un emprendedor esa visualización de tener una imaginación tangible no tiene costo te voy a hablar claro sí morón pero pero eficaz esa imaginación tangible pero dale no importa oye yo soy el más pequeño de seis hermanos nosotros tenemos una diferencia de edad donde el que me sigue me lleva casi 30 años o sea que yo crecí sin pares en mi hogar y de clase media o sea no no te voy a decir que era pobre nosotros somos clases trabajadoras teníamos limitaciones o sea yo pasé mucho tiempo que en su momento tal vez eran solos desarrollando actividades de juego unipersonal ya sea videojuego que videojuego no era esa vaina era vamos a poner parcheo solitario en baraja tú sabes que pasa cuando tú tienes ese tipo de interacción tú creas una imaginación que se vuelve muy vívida que es mi caso y yo utilicé esa situación personal para poder sentarme contigo y visualizar ideas con un grado de detalle que tú la puedas sentir y que la puedas visualizar tú en tu cabeza es el poder de la comunicación que yo te diga a ti vamos a hacer patelitos es más vamos a traer un bizcocho de China pero de China si aquí la INA es más barata que si o qué y yo te digo no espérate en China la INA vale tanto y hay una textura que solamente la hace una empresa de China que nos va a dar un valor agregado es más vamos a decir una idea más trascendental que yo te diga amigo mío vamos a traer fabricados los baños de China de China porque es un país muy productor algo que nadie está pensando y que yo te diga imagínate que en medio contenedor de 20 pies ya va a venir todo los azulejos el cristal del espejo donde se ponen las gavetas todo y eso le va a ahorrar un tiempo a los constructores eso yo lo puedo saber porque estoy en ese sector y estoy trabajando con personas y tengo un cierto talento para visualizar esas modernización de un sector o industria en específico pero si yo te vendo esa idea vamos a traer baño para diseñado en un contenedor de 20 pies o donde quepa para que los constructores cuando estén haciendo un edificio un hospital una clínica cuando estén haciendo edificio masivo nada más tengan que poner los baños plug and play bueno ahí está Billy Romero acá en Impolíticamente Correcto en este segmento dedicado a ese espectro de la ciudadanía que no quiere depender de un gobierno que quiere garantizarse para sí una vida digna para que su familia o sea sus hijos sus padres no puedan como se debe contar con él o con ella no todo aquel que que tiene como esa tiene claro que no existe nada más digno que mirar atrás y saber que aquello con lo que tú cuentas no te lo regaló nadie que lo tienes porque lo trabajaste entonces el contenido de hoy e imagínalo que si tú tienes la potencialidad de idear un proyecto así sea en tu cabeza ponle papel y actúa que así que se va a llamar esta cápsula actúa bueno en pie hasta el próximo gracias atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual